Música Hermanos y hermanas, bienvenidos a la novena de la Virgen del Carmen. Hoy contemplaremos el noveno día a la Virgen del Carmen. ¿Cuál es el tema hoy? El tema hoy es María discípula y imagen de la Iglesia. Vamos a contemplar durante toda la historia de la salvación, encontrar el papel fundamental, importante en María como discípula y imagen de la Iglesia, en donde vemos una hermosa figura maternal en todos estos tiempos difíciles que está viviendo nuestra nación, nuestro país y el mundo entero de la pandemia. Hay tres características en este tema. Uno, la maternidad de María. Dos, la virginidad, como dos más, si lo recordamos. Y tres, la santidad de María. María discípula y imagen de la Iglesia, en ella está viva como esa enseñanza de esa maternidad, en la cual engendró a su hijo del mismo padre, ¿cierto? La Iglesia también ve por los sacramentos también, como engendra una vida nueva, nos hace también a nosotros partícipe de esa unión como discípulos de Jesús, ¿cierto? Vemos también la virginidad de María, que hoy es donde se le da también la participación a la tercera persona, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. Y es ahí donde se ve también la virginidad de María, donde tiene todo su significado, su significado en cuanto al gran signo de fidelidad. Fidelidad que también se ve reflejada e íntegra y pura y prometida a quién? A Cristo como esposo. Pero también vemos finalmente el tercer tema, que es la santidad. Vemos la santidad representada también en todos nosotros, los cristianos llamados también a la santidad por medio de los sacramentos, ¿cierto? Vemos desde la caridad con el prójimo, desde también la perfecta unión con Cristo, y también la santidad que en María, siempre iremos a contemplar esa santidad en María durante todo el proceso o la historia de salvación que ha tenido María. Pero también se ve reflejada en nosotros cuando la Virgen María acepta ser la voluntad del Padre, de ese Padre misericordioso. Hágase en mí según tu palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!